Yo voy a ver Yo voy a ver Yo voy a ver Yo voy a ver Donde ocurrió aquel secuestro Con la fe de que esté vivo En nombre de Dios primero Porque al hablar de Manuel Hay que quitarse el sombrero Música Porque al hablar de Manuel Sin agraviar los presentes Un hombre casto y honesto Apreciado por su gente Cuando estuvo en la jugada Siempre confiaba en su suerte Llegan aves de rapiña A secuestrar a su presa Los pilotes hambrientos No hacen muy buenas caricias Las varas cortan el aire Y el traidor nunca te avisa Con un mezcal chacaleño Ya de aquí me voy Cantando Adiós Mi compita Chefe Desapareció Tu hermano Manuel Beltrán Es un hombre El estadón de Durango